se vende a ver huevo manos largas ya lo acabaste yo no pude ya mañanita vas lo a borrarlos el cuero lo consigues creo cazando animales pero ese creo también te lo venden o sea que no hay tanto pedo de ese el pedo es un puto serrero el hierro en el mero desierto el hierro crees que es desmadrando tus armas desintegran desmantelando las ándale en el en el origen se está la maldición de los ah que chido ya no parezco borracha ya quitaron ese ah que chido si uno es la maldición de los faraones y otro es este cual dijiste ah el de los ocultos el de los ocultos el de los hiding ones yo no sé inglés así dicen para quien sabe que sea ah que bonito a ver que me quede en Valhalla tengo todo el tope porque soy chingón no más también tengo que jugar esa mamada el Valhalla eso se conecta con el 3 tienes que saber por qué con el 3 simón se conecta solo las bichotas se arrepinten exacto solo las bichotas ah no a ver déjalo es que no han entrado nada más a abrir twitch y no ha abierto otras cosas nada más dos entonces sí pero están geniales están geniales los dos sí lo valen pues que son dos pero piénsalo en odyssey técnicamente suena un chingo ¿no? el liceo, inframundo, atlántida pero nada más es un copypega del liceo, el inframundo y la atlántida es lo mismo güey todo está en el centro o tal vez afuerita los super dioses atlánticos ni los ves güey puras mentiras no puras mentiras a ver se supone que el arco precursor está hasta acá arriba en Nortumbria ¿y luego dónde entra? y yo le encontré de más gente viejo ¿eh? y le encontró otra gente ¿de qué güey? no sé, el arco ah simón le encontró un güey que se puso juquecita obsesionado con esta mamada y pensé que era un bug porque se supone que está escondido en una piedra y le pegas y no se rompe hola ya dijeron los creadores no, no es un bug es un no sé qué pero que lo van a arreglar pero si lo quieres el arco lo tienes que sacar de una vez no sé que después ya no tal vez en un DLC ¿cómo abandona un partido del tenis? ¿eh? ¿eh? ¿cómo abandona un partido del tenis? ¿qué? presiona el botón del blanco del Xbox no, espérate el botón del Xbox si es el enchufe de la luz pues jálalo hacia atrás Ah, tienes que jugar Origins, Arturin Si quieres entenderle a esas inscritas Tienes que jugar el Origins, está de huevos ¿Se me va retragando siempre, güey? ¿Cómo abandono un fuerte de tenis? ¿Cómo abandono un fuerte de tenis? ¿Cómo abandono un partido de tenis? Ah, un partido de tenis Pues acá ahí dice salir de actividad Algo así, güey Desconecta el cable de tu consola Le avientas por la ventana Chicos culeros con mi compi, Gael Pero sí, güey, apágalo No, ya fuera de mamada Si no se puede, cierra el GTA y vuelve a abrir No se puede, anuncio en el Mercado Libre Tengo Excalibur, raza Ah, está bien chido Excalibur Que se parece la del... Uy, es Syndicate, pero... Eh, bueno Viejo, ¿cuántas piedras son? ¿Para tus armas al tope? No, bueno, no sé Son unas pinches piedras que aparecen en el mapa ¿Unas negras? Unas que son recuerdos de su hijo Ah, como 15, 10 No son muchos A ver, ya estoy en el lago Yo las encontré perdiéndome Porque me las marcaba a seno Ah, es en esta islita Ok, hay que nadar ¿En cuánto anda la season de Loggins? ¿Cuánto te costó el pollo? ¿200? ¿300? 240 Pero ya se acabó la oferta Ah, sí, ya acabó la oferta O espérate, Arturín Luego la ponen otra vez Pugisoft siempre pone ofertas Este, este no, ¿verdad? Pero los otros anteriores Sí los compré en ofertas ¿Baratas? ¿Baratas? Como la pizza de Paul Un sabor hecho Ah, entonces sí sale Ah, ya encontré la piedra misteriosa Ah, huevo, aquí está Foto Foto del recuerdo Bueno, más cerquita Para que se vea mi Excalibur Ahí está Y ahora se supone Que le tengo que dar En su Mouser Y no se va a romper Entonces Tengo que ir al menú Guardar Que era nueva partida Luego tengo que Salirme al menú Ah, no Que creo que solo cargar La partida Bueno, pero hagamos caso Al primero que vi Que ese sí se sale al menú Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Lo que luz viejo No pa' allá desde la chamba Preguntaron si ya estaban los datos arriba No, ya se me acabó el contrato Ahí está Ya la rompió Todo es culpa del concha Concha hijo de perra Luego cargamos la partida Que guardamos Descansa Gael, descansa Adiós Adiós pa' Descansa, descansa Descansa Voy a dedicar tres cojan Cojan, cojan, cojan Gracias Gael, qué amable pa' Cógela a tu cama Adiós Cámara Cámara Cállate puto Qué pendejo mijo Ya se fue Gael, güey, fuga al Gears Fuga al Gears Ya se fue al concha Ahora se fue al concha Pero los dos suelen ver En efecto, caballeros Ahí está, güey, salió la primera A huevo, güey Ah, ya se deshizo la piedra Ahí nos vemos, güey Entonces el truco Entonces el truco es golpearla Guardar Te sales Cargas la partida Bueno, sales al menú Cargas la partida Y ya tienes el arco Automáticamente A ver, ¿dónde está? Arco de Drek Ay, le ganaré a mi arco De Drek Bueno, es que este es arco precursor Ahora, a ver A ver A ver, súbete aquí Para que aquí la admiremos hermosamente Ah, pues, eh Sí se ve precursor Pero, pues, eh No, sí está chido Es como el de Vayek Vayek tiene uno así Foto Ya se fue Juanete Ya, pa Ya se fue Juanete Y yo ya me voy al rey Qué chido A ver, pero antes de irme Quiero ver Quiero ver cuánto sube este Este arco precursor Cuánto sube con la modificación de nivel Vamos a ver Vamos a ver Quieren de mi comida Está bien rica Arroz Frijoles Lechuga Y carne de res con limón Y salsa Fotochop Proteína Sí Es que Es que yo estoy muy flaquito Si no, ¿cómo desaparezco? La doctora Que una vez me pesó Me dijo Tú estás a dos kilos Y bajas Estás desnutrido Y no, plano Pues a tragarle Es una maldición Tienen de ser flaco Tienen de ser flaco Tienen de ser flaco Así más volumen Para el juego Vamos a modificar Otros jugadores han reclutado tu jams vikingo Recauda tus quien sabe qué Eibor, quería darte las gracias en mi nombre y en el de Brigid El día de nuestra boda fue el más feliz de mi vida Y no habría sido tan perfecto sin tu colaboración No hay nada ¿Qué tienes hoy para mí? Que pronto distingues la calidad Todo lo tengo a tope Por cierto Calzas de Thor Peto de Thor Guantes de Thor Yelmo de Thor Capa de Thor El Miamir Excalibur Y ahora tenemos ¡Ahhh! Ah, ya te sé Porque están juntos Pero yo los equipe ¿Has acabado? Ah, caray ¿Qué? ¿No lo mejorabas tú? ¿O yo lo tengo que mejorar? Ah, no Yo lo tengo que mejorar Ya me acordé Ya me acordé Esto pasa por jugar un chingo de asesinos Ya no sabes cuál es cuál Mejorar Mejorar ¡Ay! Ya no tengo piedras bonitas Bueno, hierro Ya no tengo hierro Bueno, pero yo digo Que si alcanza el otro arco Entonces, ¿no? Y ahorita ¿Quién te gana? No, ya Todo por mejorar a ustedes Es su culpa Bueno, aunque sí Hay que ponerle runas Runas Runa Aumenta tu daño a distancia Al bloquear un ataque No Oh, nube venenosa Tiene desviar la posibilidad Ah, no Probabilidad de envenar tu arma Al desviar No Aumenta tu probabilidad de ataque crítico Con cada golpe ¿No hay una de arco? ¡Ándale! Este Golpear puntos débiles Ahora Daño de aptitudes Daño crítico ¿Qué otra chida tengo? Daño de ataque ligero No De sigilo Sí, porque lo uso más en sigilo Y así fue como Maté a alguien allá Puede ser rápida A ver Vamos a darle un pez Que por cierto No hago el logro de los peces Porque Está bugueado No me espilles Ah, mira mi barco Me lo traje de Jotunheim Se ve chido ¿No? Bueno Assassin Se volvió